Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se fue Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para al niño entretener Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se fue Allí viene Baltasar, allí viene Baltasar, Melchor y Gaspar también Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se fue Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se fue Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén ¿Qué pasa? Ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, holanda ya se fue